Me gustaría saber acerca de tus influencias a la hora de componer, a la hora de proyectarte como artista. De componer no tengo, güey. De componer no tienes ninguna influencia. No, güey. No, no, no. Yo ni sabía que componía, güey, la neta. ¿Cómo fue tu primera experiencia componiendo? Mi primer composición fue a los... Yo tenía 15 años, güey, y me enamoré. ¿Tú creías que era el amor? Sí, sí. Yo creí que era el amor de mi vida. No, ahora ya lo conocí. Ay, Ale. Ay, mi amor. Pero en ese momento yo pensaba que era esa persona el amor de mi vida. Pues tenía 23 años, güey. Yo tenía 15, güey. No, pues me enamoré, güey, pero era de Estados Unidos. Y la conocí acá en México. Y este... Y pues se fue. Y se marchó. Sí. Y compuso una canción que se llama Aunque estés lejos, güey. Pero pues ya andaba bien melancólico, según yo, porque el amor de mi vida se había ido. Pero pues no, no era. No era ella, güey. Pero pues en ese momento salió la canción. Y aunque estés lejos, por nada del mundo te cambiaría. Esa fue mi primer composición, fue a los 14 años. Después compuse Mi Pueblito, que fue mi primer corrido. Se podría decir que es una canción que le compuse a mi abuelo, que en paz descanse. A mi abuelo Gilberto y al pueblo de San José de Gracia, Michoacán, que es donde es mi papá. Ok. Ahí fue mi primer composición corrido, que me aventé. Y ya después, pues ya más grande y todo eso, pues ya empecé. A mí me pasó, enséñame. O sea, todas las composiciones que haces han sido basadas en una experiencia que has vivido. Sí, 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 sí. La lealtad. La lealtad es una canción que... La lealtad. Por la familia, por la familia que... Pues culerona, pues. Me tocó, güey. La neta, pues ahí compuse la canción de la lealtad por las falsas amistades. Por eso fue algo que decidí tatuarme. La confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra. O sea, ¿cuál otra? Pues ya, por ejemplo, aquí le digo adiós, fue una canción que compuse por una relación que estuve a distancia. Y pues no funcionó y compuse esa canción. Ya no puedo más. Fue una canción que compuse en la relación actual. Ok. En una pelea, en una pelea. Datos duros. Sí, güey, pero es que ya íbamos un año y cacho, un año ocho casi. Pero pues llegó un momento donde supuestamente nos dimos las gracias. Pero pues te das cuenta que no, güey. O sea, quieres a esa persona y te aferras a esa persona. Pero yo compuse esa canción, pues estaba dolida y la chingada. Y fue una canción que le gustó a la gente. Fue una canción que le gustó a la gente. Pero sí, normalmente todas las canciones que he compuesto son experiencias propias. A raíz de una experiencia. Sí, no, no, no. Tengo un compa que hace poemas. Y tiene dos libros el cabrón ya de puros poemas. Y dice que él lo que hace es que todo lo que vive nunca se lo cuenta a nadie. O sea, hace cuenta que sus libros son su psicólogo, güey. Y yo digo, qué pedo. O sea, imagínate la... Su forma de desahogarse, güey. Sí, sí, sí. Pero o sea, ni siquiera platicarlo con la gente. Es como que... De no necesitar a nadie para... Por ejemplo, si tú y yo tenemos un problema. Sí, te lo cuento, ¿no? Yo en vez de resolverlo contigo, lo escribo. Y ahí queda. O sea, nunca resuelvo nada. Sí. Nunca hago una vez como que... No, la neta. También que tanto daño te estás haciendo. Qué huevotes de mi compa, eh. Pero sí. Saludos a Mir Chávez. Que chequen sus... Saludos a mi compa Mir. Sus libros. Sí, no, güey. O sea, realmente... No, yo no, güey. Yo no tendría esa... A lo mejor en las canciones, en las composiciones y todo eso. Pero yo sí. O sea, yo sí necesito... Necesito o un psicólogo o un compa Mir. Sí, güey. La neta es lo que me... La conciencia te... Te mata. Te impacta en todo... Te mata. En todos aspectos. La mente es tu peor enemigo. Así es.